Tenemos lo último que sucede y son noticias, Andrea, que realmente impactan, molestan, enojan. Esta es información urgente, urgente que dan a conocer. Y la víctima en esta ocasión, sabes, es un menor de edad. Un niño de solamente cuatro años de edad es asesinado con un cuchillo, es asesinado con arma blanca. Un niño, un pequeño niño, cuatro años. Tan solo cuatro años, Gadiel, todo un futuro, toda una vida que se vio truncada, los sueños truncados a consecuencia de la violencia. ¿Sabe? Todo esto sucedió en la séptima avenida, lote 102 de la colisión Plaza de Toros, en la zona 13 capitalina. De hecho, podemos mencionarle también a usted que como información preliminar, se tiene que posiblemente su propio padre lo haya asesinado. ¿Qué le parece? Esta es la parte que impacta de tal manera que según las investigaciones, según los datos, todo apunta que fue su papá el que mató a este pequeño, este menor de cuatro años, fallecido por heridas de arma blanca en la séptima avenida, lote 102, Colonia Plaza de Toros, zona 13. Los cuerpos de socorro, los cuerpos de bomberos voluntarios, labora en el lugar. Al llegar a la dirección, se encontró a Edwin Hernández Suchit, de 29 años. Indicó ser el padre del menor, que entregó el menor a bomberos voluntarios, quienes lo evaluaron, pero ya había fallecido por una herida en la región del cuello con un cuchillo. Luego, los bomberos voluntarios auxiliaron al adulto, ya que se había provocado una herida en el cuello con una profundidad aproximadamente de cinco centímetros, por lo que fue trasladado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 719 al área de traumas. Bueno, mira Andrea, según se logra entender esta información, después de asesinar al niño, pues él también pretendía quitarse la vida. O tal vez, bueno, esto son datos preliminares que tenemos hasta el momento. Después de asesinar a su propio hijo, él intentaba asesinarse, no lo logró, suicidarse, debo decir, no lo logró. Rápidamente, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de socorristas, llegó al lugar y lo logran trasladar aún con vida al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De hecho, nuestro equipo de periodistas trabajaron en horas de la madrugada para poderle informar y recabar todos los detalles de qué fue lo que aconteció exactamente. Vamos directamente con un reporte especial que nos preparó en horas de la madrugada nuestro compañero periodista. Samuel Orozco con nosotros. Este es el reporte. El último momento que quiero trasladarles cuando son las 2 de la mañana con 20 minutos aproximadamente y se está generando en el sector de la zona 13 capitalina. Escuche bien usted lo que les voy a trasladar en este momento. Hablamos de una vida, hablamos de un pequeño de tan solo 4 años, quien ha sido asesinado hace pocos momentos. ¿Por quién creen? Supuestamente, y todo apunta a que fue su propio padre. Estamos hablando entonces que esto ocurre en la séptima avenida, lote 102, Colonia Plaza de Todos, en la zona 13 capitalina. ¿Cuál es la versión que tienen los elementos del casco negro en este momento? Estamos hablando de los bomberos voluntarios y la versión que se está manejando en cuanto a la Policía Nacional Civil en el sector. Que el señor padre, pues, toma a su hijo, todo parece que iba bien la situación, se va al barranco que está ubicado en este sector. Y, pues, lamentablemente se reporta el hallazgo del niño degollado y que, pues, consternación y dolor es lo que está causando para todos los vecinos del sector. Está fallecido en el lugar. En su intento de también quitarse la vida, según lo que se está contando hasta el momento, el señor también, pues, se hace una herida en el cuello. No logra quitarse la vida. Los bomberos de inmediato lo traerán a la emergencia de un centro asistencial con la custodia de la Policía Nacional Civil correspondiente. Un caso que definitivamente está impactando a los vecinos y que, en primicia, se lo estoy trasladando a ustedes a esta hora de la madrugada. El niño se encuentra en el barranco, precisamente todavía. Los bomberos están a la espera del Ministerio Público para que se pueda dar la orden del retiro a la superficie, entonces, del cuerpo del menor de tan solo cuatro años que ha quedado fallecido en este barranco degollado, aparentemente, por su propio padre. Esa información que se está generando de último momento y que, por supuesto, va a ser esclarecida por parte de las autoridades del Ministerio Público y de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Habrá que esperar dentro de la orden del MP para que pueda ser trasladado el cuerpo del menor hacia la superficie. Esto, aquí en la zona 13 capitalina. Esté pendiente porque tendremos más información de lo que pueda haber en este caso. Buenos días. Samuel, muchas gracias por este reporte. A las dos de la mañana, el periodista Orozco se encontraba allí, en el punto, en la zona 13 capitalina, en la C prima avenida, lote 102 de la colisión Plaza de Toros de la zona 13 capitalina. Según llega en estos momentos información, cuando son las seis de la mañana con 20 minutos, el Ministerio Público todavía no ha llegado a la escena del crimen. Solamente están las autoridades de la Policía Nacional Civil resguardando el área, verificando qué pudo haber pasado. Todo apunta, Andrea, la versión que se apunta es que por razones que se desconocen, esta persona asesina de Goya. Su hijo le da múltiples heridas en el cuerpo, incluyendo en el cuello. ¿Qué es lo que le provoca la muerte? Exacto, y recuerda la vena que realmente es la conexión con todo el cuerpo que conecta con el corazón. La vena yugular, conocida de esa manera, allí precisamente toca esta vena y el niño se desangra porque pierde completamente la sangre, el control y todo. Luego es lanzado en el barranco. Claro, porque es la conexión que hay con el corazón. Y luego, como que tiene algún tipo de arrepentimiento este hombre e intenta asesinarse, intenta matarse, intenta suicidarse. Intenta porque si lo pudo hacer con el niño, ¿por qué no lo iba a hacer realmente con él? Entonces era como el arrepentimiento entre quiero y no quiero, ¿verdad? Y solo se da una pequeña herida en el cuello. ¿Qué pasaría en la mente de esta persona, Gadiel? ¿Qué lo conllevaría a realizar este acto? Primero asesinar a su propio hijo y luego intentar suicidarse él mismo. ¿Qué pasa? Estamos en un momento, Gadiel, en donde hasta cierto punto no comprendemos esta información. No comprendemos qué tantos problemas puede llegar a tener una persona o qué pasa por su mente para llegar hasta este punto. Como tú lo mencionabas, ya nuestro equipo periodístico se encuentra investigando. Ya se está movilizando hacia el lugar en donde se encontró en el barranco a este menor. Lamentablemente ya ha fallecido, ya nada pudieron hacer los cuerpos de socorro por este menor. Pero sí se logró constatar que este niño tenía cuatro años y aparentemente fue asesinado por su propio padre con arma blanca. Este hecho sucedió en la zona 13 capitalina, como ya le hemos mencionado. Más adelante, en breves momentos, vamos a tener imágenes desde el punto, desde el lugar de los hechos. Pero sobre todo también es importante, Gadiel, acudir al padre. ¿Qué dirá el padre al respecto? Porque él intentó asesinarse, pero no lo logró. ¿Cómo van a actuar las autoridades? Y también verificar si existe en esa familia una figura materna, hermanos, tíos. ¿Cómo está integrada? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué tipo de familia es? Porque recordemos que también hay familias de papá e hijos, mamá e hijos. Y hay familias de mamá, papá, familias de abuelas. O sea, está integrada de distinta manera. Entonces el punto es cómo está integrada esta familia, qué papel juega la mamá en todo esto, si existe una figura materna y también cuáles pudieron haber sido las causas, la razón. Estaría bajo efectos de algún tipo de droga, estaría efecto bajo algún tipo de alcohol y que lo llevó a esto. Así que estaremos investigando más adelante. Este es un tema que impacta. ¿Cómo va a ser posible, señores, que un padre asesine a su propio hijo, que acuchille a su hijo de cuatro años de edad? Y la herida, pues, que lo asesina, que lo mata, es la herida en el cuello, cortándole la vena. Vamos a estar pendientes de toda esta situación. Como ya le mencionábamos, nuestro equipo estará con nosotros totalmente en vivo e indirecto, en breves minutos. Gracias.